Yo llegué a Osbarna hace 13 o 14 años, empecé trabajando en logística, en el departamento de repuestos, luego pasé al departamento comercial y posterior a eso, ya hace unos 5 años más o menos, hago parte del departamento comercial en mi actual cargo como coordinadora de licitaciones. Yo creo que soy una mujer enamorada de la vida, con muchos sueños, con muchos propósitos por cumplir, con muchas expectativas de vida, soy un poco extrovertida, soy una mujer trabajadora, soy una persona responsable, fuerte y capaz de lograr lo que yo me proponga. Creo que uno de los mayores retos es nunca olvidar ponernos en primer lugar como mujeres, porque si nosotras estamos bien, eso mismo vamos a entregarle a nuestras familias y a nuestro alrededor y seguramente poniéndonos en primer lugar vamos a lograr cumplir todos esos sueños y todos esos anhelos que siempre tenemos en la mente y en el corazón y que no desfallezcamos, que por más angustiadas que nos sintamos, siempre va a haber un camino y que seguramente con esfuerzo y con la disciplina que nos caracteriza vamos a poder sortear cualquier situación y sobre todo en la mano de Dios. Soy Ana Rocío Zúñiga y soy una mujer usbarna. ¡Gracias!